Hola, mi nombre es Judas, sé que para este punto ya te habrán contado mucho de mí, pero la verdad no tienes ni idea, yo sé que me culpan por la muerte del maestro, yo sé que el maestro tenía que morir, solo hubiera deseado que hubiera habido otra forma.